tenemos que darnos cuenta que el lenguaje en la forma en que nosotros nos comunicamos con otras personas influye más de lo que nosotros pensamos el lenguaje es liderazgo el lenguaje va a generar liderazgo en todas nuestras comunicaciones y darnos cuenta de que cómo lo preguntamos qué preguntamos qué hacemos cómo decimos damos información o damos una instrucción va a cambiar el resultado que tenemos de la otra gente trabajando en esa parte nos vamos a dar cuenta cómo podemos mejorar punto número uno controle el reloj no es cierto no lo obedezca no sigamos planificamos nosotros puntos decisivos que tenemos que hacer cuáles son las herramientas que la gente tiene que seguir cierto para que para poder hacer una pausa cuando lo requiere como la historia del faro este buque que sale de jacksonville de florida sale de ahí cuando el buque está yendo hacia san juan no está yendo tiene que pasar por las bahamas cuando está por pasar por las bahamas tiene la oportunidad de doblar a la derecha y evitar irse al joaquín en el 2015 y vicarse al gran no es cierto este a la gran tormenta del joaquín y dice el capitán dice nada bueno hay que hacerse hay que hacerse macho hay que hacerse hombre vamos de él en él no más de él nos vamos a mover todo pero sigamos porque porque doblar a la derecha eran ocho horas más y esos barcos no pueden estar andando por cualquier lado porque hay todas las bahamas y hay muchas islas ya que hay lugares bajos que no pueden estar entrando entonces usted fíjense cómo quiere cumplir el quiero obedecer el reloj el quiero obedecer esto y desgraciadamente por eso había 32 personas a bordo las 32 personas murieron porque quería obedecer el quería llegar quería evitar esas ocho horas extras y la forma de decirle él era bueno háganse hombre bueno quién bueno vamos tenemos que hay que aguantársela hemos estado yo he estado en cosas peores hemos estado en cosas peores entonces esa esa cultura del líder va hacia todos lados en la organización entonces yo te pregunto tenés esa cultura estás impidiendo que la gente hable te haga preguntas te consulte estás impidiendo que en una negociación la gente pueda libremente preguntarte lo que realmente piensa cómo estamos trabajando en eso cuál es no es nuestra posición en eso tenemos que trabajar porque estamos influyendo a la gente la forma que él hace las preguntas claro seguramente más no el capitán quién le va a discutir y ustedes ahora que tienen que podemos estudiar el caso desde un cierto este 234 años había el capitán estaba compitiendo estaba compitiendo justamente estaba compitiendo por una posición nueva de otros barcos que ya venían porque el faro luego no a remodelar tienen hacer cosas entonces había otros barcos que claro había una competencia quién va a ser el capitán de esos otros barcos y había cinco capitanes y tres barcos únicamente entonces él estaba motivado personalmente por un beneficio por un beneficio de lograr entonces nadie le cuestionaba nadie nunca hizo una pausa para decir a ver una cosa entonces voy a hacer una pausa para decir al equipo de finanzas porque vos querés que yo cobre esto al equipo de ventas ustedes tienen que vender esto y porque ustedes están haciendo esto cómo podemos hacerlo mejor cómo podemos hacer esto a la contaduría distintas partes que podemos estar investigando podemos estar nutriéndonos de información más útil para nuestra empresa para nuestro destino pero no lo hacemos y el lenguaje nuestro ustedes fíjense cómo hablando acá yo te digo por qué pero en el libro en el libro lo explica muy bien no pregúntese el por qué que ese por qué puede este traer a la persona defensiva no es cierto después el otro punto que quiero compartir colaborar no coaccionar no es cierto como líder debemos ser el último en ofrecer nuestra opinión debemos hacer que la gente colabore en lugar no es cierto de que haya una respuesta no es cierto ya mismo no dejemos que los otros voten dejemos que los otros opinen que los otros comenten que los otros traigan ideas es difícil es muy novedoso pero tenemos que trabajar de esa forma no se olviden colaborar no coacción comprometerse no cumplir esta persona quería cumplir muchas veces tratamos de cumplir no y y al cumplir lo que genera es que la persona no no se dé cuenta de que hay otro costo hay otro costo y no estamos analizando el proceso no estamos estudiando las cosas como deben ser y el costo es altísimo entonces comprometernos trabajar con la gente para que la gente se comprometa es distinto que buscar y que estar buscando únicamente el cumplir por el cumplir es buscar ese lugar en dar instrucciones es cierto tenemos que obtener el compromiso buscar el compromiso con la gente no sólo buscar presionar para que la gente cumpla y eso es el gran problema que nos pasa acá que sucedió con el faro de verdad que él no estaba comprometido con el objetivo sino que quería cumplir el quería cumplir él tenía otro objetivo que se piensa se especula y tenía otro objetivo y quería cumplir para mostrarse como el capitán con el mejor capitán para poder posicionarse en el barco que tenemos en los nuevos barcos que tengo que tener cuidado con eso cuántas veces sacrificamos este otra gente los intereses otra gente para un acto este egoísta nuestro y yo creo que hoy en día cualquiera se daría cuenta de eso es fácil darse cuenta hoy es fácil ser director técnico los días lunes a la mañana después que vimos el partido del domingo pero estar en eso por eso es el lenguaje por eso es la forma en que preguntamos las cosas que preguntamos no es cierto hablamos también anoche hablamos también de cómo debemos tratar de no continuar lo que estamos haciendo sino esa pausa y analizar lo que estamos haciendo estamos analizando el proceso el proceso es lo mejor no buscar si únicamente el resultado y mirar el resultado sino de detener mi verbo no es el resultado pero como voy en el proceso puedo cerrar acá puedo evaluar el proceso acá que les parece eso cuando ustedes están evaluando el proceso como voy en el proceso lo que puedo hacer que puedo mejorar nos hablamos hablamos mucho mejorar no probar siempre estar mejorando siempre estar buscando y es y es un poco lo que este autor realmente le da muchísima importancia el mindset de la persona la persona que realmente está mejorando todos ustedes yo sé que son personas que están mejorando que quieren mejorar y por eso los felicito porque estar viendo este tipo de vídeos que no son vídeos únicamente para un gatito saltando esto sino es para aprender cómo podemos aprender mejor cómo podemos controlar mejor nuestro nuestro reloj cómo podemos controlar nuestra ansiedad cómo podemos controlar no es cierto es nuestro mindset que el mindset nos va a ayudar luego a lograr mejores resultados de posicionarnos a nosotros en una en una forma de que realmente logremos lo que queremos le demos a nuestra familia lo que queremos por eso acuérdense nunca temas negocia está en amazon este es el único libro de negociación que habla sobre cómo utilizar la historia a tu favor cómo utilizar cómo armar una historia dentro de la negociación donde capte a la contraparte ustedes dan cuenta la historia el poder que tiene la historia mucha gente habla de persuasión de influencia pero no te dicen la influencia que ellos tienen para hablar sobre eso pero el el verdadero secreto es cómo yo puedo actuar sin influencia sin todo un todo una gran compañía swat el fbi detrás mío como yo puedo influenciarte a vos sin tener toda una organización detrás mío simplemente con una buena historia o no no todo como cuando hay dos personas y iguales y se están influenciando mutuamente porque la negociación de una influencia y como una persona influye mejor que la otra no eso lo estamos viendo acá lo pueden ver acuérdense nunca temas negocia está en amazon no se olviden búsquenlo les va a ayudar muchísimo cuando lo vayan leyendo va a haber muchas preguntas y muchísimas preguntas que vamos contestando justamente del libro preguntas que no te das cuenta que la persona está creciendo y está se está dando cuenta cuando te des cuenta de cómo estás pidiendo está realmente pidiendo bien está realmente llamando a la acción no es cierto estás dando la primera oferta o no te estás preparando está buscando las buenas buenas preguntas pero cualquier pregunta lo lo dice muy claro debe mal que cualquier pregunta este no llegando no te lleva a buen puerto tenemos que ser inteligentes en cómo hacemos las preguntas bueno les mando un fuerte abrazo nos estamos viendo no se olviden en youtube hay un montón de vídeos fundamentalmente sobre esto fundamentalmente para que aprendan más sobre el libro para que vean cuáles son las tácticas y estrategias que pueden utilizar ya mismo para mejorar tus resultados al negocio